Chiquis lanzó el video oficial de su tema musical Diamante. La cantante de Regional Mexicano convocó a sus seguidores a algún lugar de Los Ángeles, California para que fueran parte de este videoclip, que justamente es el que está dando bastante de que hablar entre los internautas. Y es que gracias a él surgen nuevamente las teorías de que Jenny Rivera está viva. ¿Qué tal? Pues los usuarios de la red detectaron en él a una misteriosa mujer que es asombrosamente parecida a la querida diva de la banda. Justo en el minuto 1.6 del video, del lado izquierdo en la parte inferior, aparece una mujer que muchos creen podría ser la madre de Chiquis. Unos cuantos segundos fueron suficientes para que se creara un revuelo en las redes sociales que vuelven a hacer circular las versiones de que Jenny Rivera sigue viva. Cosa que lamentablemente no es cierto y todo fue una gran confusión, pues solo se trataba de una imitadora de nombre Grace, quien acudió más que feliz al llamado de Chiquis para poder aparecer en su video. Hoy me desperté y dije, voy a tratar mi cuerpo mejor. Voy a bendecir el día, voy a bendecir mi cuerpo, lo que me como, lo que me tomo. No pensé que iba a tener tiempo para hacer ejercicio, pero hice tiempo. Muchas veces usamos eso como una excusa. Es que no tuve tiempo, es que no tengo tiempo. En realidad, podemos hacer tiempo. El que quiere puede. Dije, ok, aunque sea media hora, lo voy a hacer. Porque quiero no nomás comer, o sea, ya como mejor, poco, pero ahora es lo que como, que sea algo más saludable. Que va a ser como, le va a dar energía a mi cuerpo, en vez de quitarme energía. Me encantan las papitas, me encanta el dulce, me encanta el pan. Pero, hay que amarrarle un poquito más. Tienes que mantenerme accountable. Vean esa canasta hermosa que la voy a arreglar a mi hermana para el Día de las Madres. Viene con un little cheesecake, vinito, para que se laven las manos y huele bien rico. Estas, ¿cómo se llaman? Macaroons y florecitas. Si no hayan que regalarle a esa madre, a esa mujer, que es mamá en su vida, importante y especial. Aquí les dejo la información, el Instagram de Yaya's Cheesecakes, para que les manden un DM. Y ellas se encargan también de entregarlo. Super cute. Gente bella. Oh my God, estoy super emocionada. Solo faltan cinco minutos para crear el estreno, para el premiere del video oficial de Diamante. Así que, ah, y también voy a hacer ahí este chatting con ustedes. Aquí les voy a dejar el link para que entren y me digan ahí sus comentarios, para platicar un poquito antes del gran lanzamiento. Y ahí me dejan también saber qué es lo que piensa del video. Y para consentir a sus fans, Chiquis mandó a traer hasta el lugar del rodaje una carreta de tacos, una barra de snacks y hasta colocó un spot para la fotito del retorno. Y de acuerdo, muy buena anfitriona, la abeja reina. Bien, chicos, así que ustedes han estado preguntando. Muchos me han preguntado por un short de mi línea, ¿ok? y ya lo tenemos aquí este es un high-waisted seamless short shaper and i'm going to show you guys right now these are high-waisted i don't have them on okay i'm wearing something loose but it's always important that if you're wearing sweats or something loose que estemos así apretaditas fajaditas so it comes really tight and it's seamless so anyways let me let me show you it's super super sexy actually all right here we go bueno this is a short shaper viene but it's super sexy wear it under a dress leggings sweats jeans it's seamless it's comfy it's movable it's breathable it's just it's a shaper and color what can i tell you high-waisted seamless short shaper available now all righty we have it on the booty looks nice it is super high-waisted so you can wear it under leggings under even like this i feel like it looks like a little cute right but anyways you can wear better dress let me show you because that what looks like seamless okay it comes all the way down here look at the booty though how it lifts he's in the tummy tummy control so te agarra aquí la cadera el nombre este es short y luego te sientas y no se baja para bailar para gozar para perrear o sea buenísima este es un size medium okay de talla mediano y aquí no se tiene que preocupar tampoco porque tiene como una una madrecita aquí and it kind of like holds in place so i love it me ha ayudado mucho en esos momentos difíciles y también en esos momentos que estoy celebrando así que la música es mi terapia la cantante quien no para de trabajar se lanzó rápidamente a miami para grabar un video musical almas y este fue para su tema triple p puro pinche party pero en esta ocasión no todo fue chamba pues se trajo a sus amigas y en un yate disfrutaron del mar y los shots también de un buen restaurante de comida cubana que tal buenos días alegría good morning everyone feliz miércoles este we did it estoy sudando por todos lados y hoy les voy a estar grabando un video musical para una canción que algunos de ustedes ya han escuchado en tiktok pero que muy pronto van a poder escuchar completa esta canción se llama puro pinche party ppp ppp puro pinche party imagínense con este título la canción va a ser el summer anthem pero este verano les digo it's gonna be puro pinche puro pinche party can't wait for you guys to hear it okay i'm trying to hide hi tony hi how are you baby can't wait for him sleep him sleep just wear big glasses kepperly just wear it like this yes you have no makeup on richard boule and our wonderful driver over here amazing she's listening to jane rivera love that for us just wanted to say hi from the team everyone say hola and have a long ass beautiful day otra cosa les quería dar las gracias a todos los comentarios hermosos que me están dejando sobre el video de diamantes aquí está el director conmigo el también ha recibido muchos mensajes you guys thank you so much everyone well it feels like everyone but a lot of people are loving the video and that makes me so happy así que me encanta que les guste el video sigan viéndolo y si no lo han visto todavía que les voy a dejar el link para que lo vean diamantes have it oh yeah you like it oh yeah y 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 también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto y y y y y y